¿De verdad está contenta? Ajá, sí. Oye, ¿no le gusta la música? Sí. ¿Sí? ¿Va a ir a la música? No ha llegado a la música. Ahorita. A rato. A rato va a haber música. Sí. Pues buenas tardes, paisano, buenas tardes. Estamos en El Porvenir. Esto pertenece al distrito de Etla. Y vean, acá andamos, venimos al cumpleaños. Nos invitaron, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar por aquí, a ver qué. A ver qué hay acá. Buenas tardes. Pues buenas tardes, otra vez por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. La señora Paula. Doña Paula. Usted, doña Paulita. A ver cómo me dijo. Paula Hernández López. Sí. Doña Paulita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Feliz? Buenas tardes. Nos envían sus hijos. Ajá. Martiñano. Ajá. Justina. Sí. Olivia. Olivia. Carina. Ajá. Mónica. Ajá. Y sus nietos Verónica y Félix Hernández. Sí. Ajá. Oiga, es cierto que va a haber mole. Sí. ¿Va a haber mole? Ay. Ábrale pues. Oiga, ya fui a contar cuántos pollos están ahí porque no estaba usted. Ya fui a contar cuántos pollos mataron. 15 no sé cuántos muchos. ¿Son muchos? No saben. Sí, no ha visto, ¿verdad? No, yo le voy a pasar la noticia y la nota. Son muchos. Pues buenas tardes a todos, ¿eh? Ya le digo, sonrían porque van a estar en redes sociales, ¿eh? Árale pues. Ok. Pues vean, sus hijos le enviaron esto. Por aquí. Por favor, este. Ese y el, ¿eso pasa nada? Este, la regla. Ok. Es que pasamos y no estaba. Ya no está. ¿Qué le parece? A ver, miren. Le enviaron esto, miren. A ver, voy a pasar de este lado, de este lado. Para que ustedes me vean. Por acá, miren. ¿Sí? ¿Lo ponemos acá? Sí, ¿verdad? Le enviaron este arreglo, miren. Sus hijos. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Sí? Sí. ¿Está bonito? Ajá. Sí. ¿Sí le gustó? Sí. Árale pues, ¿eh? Dice, no, lo vamos a regresar y lo cambiamos por otro, si no le gusta. No. Ese, ese está bonito. Sí, está bonito. ¿Estás contenta? ¿De verdad está contenta? Ajá, sí. Oye, ¿no le gusta la música? Sí. ¿Sí? ¿Va en la música? ¿Va en la música? ¿Va en la música? A rato. ¿A rato va a ver música? Sí. ¿A ver baile? ¿Quién sabe? No sabe usted nada. Usted no va a leer, dijeron ustedes, peínese y se me pone aquí y ya, ¿verdad? No sé nada. No se preocupe. No. Oiga, vengan para acá. Ah, no, 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 pues voltea acá nada más. Voltea para acá. Porque, oye, vamos a plantear un poquito, un poquitito, lo que pueda. Así nada más, así está bien, no hagas esfuerzo. Ok. No hagas esfuerzo. Sus hijos le enviaron esto. Ajá. Esta música. Esta música se la enviaron con mucho cariño, ¿ok? Mónica, en Martín, mi alma. Sí. Como es un hueco. Miren, esto es suyo, miren. Voltea para acá. Voltea para acá. Disfrútenlo. Miren, el pelo blanco, lo que le das amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto. Disfrútenlo. Disfrútenlo. La canción me guardaba en lo del corazón. Miren, el pelo blanco, lo que le doy la palabra en la alegría. Como el amor de Dios Por esta Madrecita Este día disfrutando Las estrellas del cielo Brillaran en color Llegando de las calles Que el amor de Dios Llegando de las calles Que el amor de Dios Llegando de las calles Que este amor es tan grande Como el amor de Dios Un fuerte aplauso para las festejadas Madrecita querida Este amor es tan inmenso Como el amor de Dios Por esta Madrecita Este día disfrutando Las estrellas del cielo Brillaran en color Llegando de las calles Una de las calles Una de las calles Que el amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte Madre Este amor es tan grande Como el amor de Dios ¡Bravo! ¿Qué tal? Ahora sí. Sí, gracias, pues, a mi hija Paulita. Ahora sí, dígales a sus hijos algo. Sí, también están en el norte. Están en el norte. Aunque sea con su chinoteco, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal si nos comparte de los dos para que vean nada más cómo está? ¿Cómo domina el idioma? A ver, dígale. Ahí, ahí no se preocupe, aquí está bien, no se preocupe, dígale. No se escucha. Lo que pasa es que apenas se lo voy a llevar, mire, así como usted ve el video, así, entonces al rato lo va a ver. Lo va a poner, se va a sentar toda la familia a mirarlo en Estados Unidos. Entonces, dígale como si estuviera enfrente, como si él estuviera aquí, dígale lo que usted sienta. Dígale. Es que no sabe. No, 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 es un idioma. Pablo me decía, chabelo, mamá le han movido. Chabelo. Ajá. Chabelo. Dígale, lo va a escuchar después, no se preocupe. Chabelo. 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 Ajá. Díganles cuánto los quiere, díganle. Chabelo. 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 dígale está contenta si está contenta y qué tal pues muchas gracias muchas gracias y muchas gracias y en español un poquito entiende un poquito verdad muchas gracias pues muchas gracias por invitarnos porque disfrute su música que disfrute su fiesta disfruta todos sus amigos y a toda su familia que está aquí lo que la quieren por eso aquí vamos a escuchar a mariachi entonces vamos a seguir disfrutando de esto que vale muchísimas gracias ah 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 Cariño que a mí me quiere, si me interesa El cielo me dio, cariño, si me descanso Mirando yo sus ojitos, sabrán que amo Pues déjenle un comentario a nuestra amiga Paulita, por favor paisanos Por favor amigos, el comentario que salga del fondo de tu corazón El cielo me dio, cariño, si me descanso Mirando yo sus ojitos, sabrán que amo Mónica, Verónica Félix, nuestra amiga Lencha, muchas gracias Muchas gracias por invitarnos Mónica, Verónica Félix Mónica, Verónica Félix Mónica, Verónica Félix Mónica, Verónica Félix ¿Cuánto hace que no los abrazas Y le dices cuánto los amas? ¿Qué esperas? ¿Enojado con tus padres? ¿Por qué? No hay motivo Háblales Dale gracias a Dios que están vivos Háblales Saludos paisanos, saludos amigos de la canasta Aquí seguimos, aquí seguimos Gracias por mirar estos videos, muchísimas gracias